Luego de que las autoridades mexicanas identificaran los restos de Yoshibani Guerrero, uno de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 en la barranca de la carnicería, lejos del basurero donde la versión oficial decía que habían sido quemados los jóvenes, en entrevista exclusiva para Sur TV Noticias Digital, el abogado de las familias, Bidulfo Rosales, confirmó que se encuentran en análisis más restos óseos encontrados recientemente en este sitio, pero al momento se desconoce cuándo serán enviados a Innsbruck para su identificación. Nosotros hemos sido informados de 11 restos más que van a ser llevados próximamente a Innsbruck, que fueron obtenidos de ahí, de la barranca de la carnicería y zonas aledañas. Entonces esos, digamos, están en curso de ser llevados y se han estado buscando en otros sitios también con obtención de algunos hallazgos. Estos hallazgos, para el vocero de los padres de Ayotzinapa, echan por tierra una vez más la llamada verdad histórica. Esa versión polémica del gobierno de Enrique Peña Nieto, que menciona que los 43 estudiantes fueron detenidos el 26 de septiembre del 2014 por policías de Iguala y entregados al cártel Guerreros Unidos, para después asesinarlos e incinerarlos en el basurero de Cocula, y luego tirar sus restos en el río San Juan. Todos sus esfuerzos institucionales pueden coronarse en resultados como los que se están teniendo, que bueno, todavía son limitados, porque estamos hablando de un número pequeño de los estudiantes, pero ha sido un trabajo sumamente difícil, porque las búsquedas empezaron desde el año 2019 y desde entonces poco a poco se han estado buscando y encontrando restos en la barranca de la carnicería. Pero bueno, esto es un punto, ¿verdad? Hay otros puntos que también se están realizando búsquedas y esperemos que estos esfuerzos se traduzcan en resultados concretos como los que se están obteniendo. El hallazgo de Yoshibani Guerrero llega casi un año después de la identificación de Cristian Alfonso Rodríguez, otro de los estudiantes cuyos restos fueron encontrados en la misma barranca. Sin embargo, para los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, la consigna sigue siendo la misma, saber el paradero de sus hijos. Se está obteniendo esta identificación, pero nos faltan muchos estudiantes por identificar. Hasta ahora, digamos, lo más sólido que hay es el testigo de Juan, que ustedes públicamente pues ha sido dado a conocer y tienen cabal el conocimiento del mismo. Eso es lo que se tiene, pero bueno, todavía presenta inconsistencia, es el testimonio que se tiene que consolidar con otros medios de prueba y en eso trabajan las autoridades. Además de Cristian y Yoshibani, en 2014 fue identificado Alexander Mora, por lo que todavía quedan 40 estudiantes con paradero desconocido. Para Sur TV Noticias, Gloria Escalera.